Y ya sé qué piensan, ¡qué producción! Ya sé, y es todo para ustedes, porque el día de hoy vamos a hacer un look de maquillaje navideño, o bueno, no un maquillaje navideño, un look para Navidad. Pues, ajá, se vienen cenas, eventos godines, cena con los suegros, todo esto, para que puedan aprender o se den una idea de un look navideño, maquillaje, que pueden hacer ustedes, que no es demasiado producido, pero tampoco demasiado natural, y es lo que vamos a estar haciendo hoy, aquí. Y conmigo, aquí está Velvet Maquillista Profesional, que va a transformar esa cara, que nos va a enseñar unos tips de... ¿Puedes hacer esto? ¿Qué puedes hacer esto? Pues, es aquello, dependiendo también de tus rasgos. Entonces, quédense hasta el final del video, por favor. Te voy a poner primero agua termal. ¿Ya sabes para qué funciona el agua termal o no? No, la verdad no, lo hago de repente cuando me siento como... Ah, necesito una reframada. Alex, ¿cómo crees? Bueno, voy a explicar, te voy a poner bálsamo en los labios, ¿ok? Lo voy a hacer con mis dedos para empezar como a oxigenarlos, que vuelve el color a los labios. A mí me gusta hacer este paso desde el principio, para darle tiempo a los labios de mectarse súper bien. En cuanto salgan de bañarse, se ponen su mectante de labios, y nunca van a sufrir de cuarteaduras, y les va a durar un chorro de labial, y lo que pongas, ¿ok? Bueno, ahora, ya se te secó el agua termal. Bueno, el agua termal, aparte de hidratar, darle un refresh a la piel, y todo esto, te ayuda a fijar el maquillaje también al final. Ok, ok. Ahí te va, ahí va otro. Cierras los ojos y la boca. Este es un balanceador de pH, y a ver, dice, tónico balanceador de pH con aminoácidos, aloe vera y tatero. ¡Wow! No, y tengo que comprar uno. No, este, a ver, esto ayuda a un chorro, a que los colores del maquillaje, de las sombras, del blush, y todo lo que vayamos a poner, se vea lo más parecido a cómo es. Porque, o sea, yo creo que cambia mucho de una piel a otra. O sea, no se me va a ver igual con labial a mí, que Alex, simplemente por el tono de piel, el tono de ojos, el tono de cabello y demás. Pero el balanceador de pH lleva mucho a eso. Bueno, eso ni siquiera sabía que existía. Sí existe. Oye, ¿con qué enchinas tus pestañas? No uso cucharra, si es tu pregunta, o cuchara, porque no se agarra. Ah, no, este, lo uso con un enchinador. ¡Qué bueno está este! Sí. Tiene como un rebote. Muy bien. Voy a empezar poniendo un primer, se los necesito, en los ojos. Nunca he entendido bien por qué toda la gente pone primer en el párpado. Es para que se queda bien la sombra Pues es que al final el ojo suda Y no sé si te ha pasado, te pones sombra Y tal vez obviamente por Abrir, cerrar, abrir, cerrar, en el pliegue Se empieza a juntar como el maquillaje ¿No te ha pasado nunca? Es que mis ojos no se ven Yo nunca sudo, yo no sé qué es eso Yo lloro Yo nada más lloro Y bueno, a ver, tú Alex tienes el ojo chiquito Entonces lo que quiero y lo que busco Es alargarlo y agrandarlo Un poco, no tanto alargarlo Más bien agrandarlo Entonces voy a empezar poniendo el color En esta parte del ojo Oye, y tú como maquillista ¿Recomiendas diferentes colores? ¿Depende de tu color de ojo? Por ejemplo, me acuerdo que alguien me ha dicho Como yo tengo los ojos café, como medio café claro Que alguien me dijo como Si tú usas sombras de color morado Se van a ver más verdes Pues sobre todo si la gente que tiene Como los ojos de color Hay colores que intensifican tu color Yo lo que recomiendo siempre también es Ir haciendo lo mismo en un ojo y en el otro O sea, hay gente que hace primero un ojo completo Y luego se va al otro Lo que pasa es que como luego usamos un chorro de colores De sombras Y vamos poniendo más y más y más detallitos Cuando te pasas al otro como que ya se te olvidó Y dices, ah ya lo olvidé, ya no me acuerdo No hay, o sea, también no hay como reglas así absolutas También es dependiendo de cómo te vaya funcionando Y también del producto Y por ejemplo, hay veces que puedes empezar con el resto de la cara Y haces los ojos al final Si es que el ojo no lleva tanto detalle Pero si sí lleva detalle Yo lo hago al principio Por si te cae un poco de producto acá Y te embarres y dices, ah ya lo regué, ya le puse Entonces no importa porque todavía no hemos maquillado nada Y así está dando tiempo a que se humecte súper bien la cara Que hidrate los labios y demás Y ya al final hacemos el resto de la cara Eso es algo que yo hacía al revés al principio Siempre puse como corrector, base, polvo Y luego los ojos Y luego alguien me dijo, wey, ¿por qué no haces así? Está mal, debías de hacerlo al revés Porque cuando maquillas con sombras y todo Se cae el producto, se embarra, se ensucia Ajá Sí, eso es un momento Súper bonito Claro Ah, bueno, estabas diciendo también lo de los colores Por ejemplo, creo que es súper importante definir Qué armonía somos Si somos cálidas, si somos frías De los que debemos hacernos amigas Y de los que no tanto Yo soy fría porque soy suena No, creo que soy más cálida, ¿no? A ver Ah, bueno, ahora Este paso es importante Difuminar, 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 difuminar bien Para que no se vean como los trazos así súper marcados Eso es como lo básico en cualquier video de maquillaje Sí Difuminar, difuminar Y quitamos un poquito de exceso aquí Para darle, que siga notándose la luz ahí Abajo de la ceja Abajo de la ceja Que no se ve como corrido hasta la ceja, ¿no? Y no se ve sucio Se ve un maquillaje súper limpio Bonito A ver, a ver Este color solamente lo estoy poniendo Como base No se va a notar demasiado Porque encima voy a poner una sombra brillosa Y solo quiero tener como Rellenar huequitos Que no se vea color piel Y parezca que Dejamos un hoyo o algo así ¿Qué tal? ¿Te gustan las épocas navideñas o más o menos? ¿O eres grinch? Siento que cuando crecí Mi mamá era como bastante grinch Entonces, ah, ya viene navidad Pero últimamente, o sea El año pasado compramos un árbol de navidad por primera vez ¿Cómo? ¿Nunca habías tenido árbol de navidad? Sí, sí, sí Pero yo así Ah, ok, ok Ya, ajá Y es como No es un árbol real Es un plástico Si podemos revisar Porque siempre en la naturaleza Y es hijida Y es súper naco Y me encanta Y pongo Mariah Carey, obviamente No sé cómo va su canción Pero algo así Entonces, desde que llegué aquí Es como La navidad de aquí Es un poquito más ¿Alegre? No, pero como Más Como gringo Ah, ya O sea, como de todo el pavo Todo el sweet potato Y la comida en Suecia Es muy diferente O sea, en Suecia comemos camón ¿Y ya? ¿Y ya? No, es albombillas Como muchas cosas Ya venía a hacer un video De lo que comes en Suecia Para navidad Porque es completamente diferente No tenemos sweet potato Pero un fun fact Que todavía no lo sabes Es que yo estoy de gastronomía ¿Qué? Y la verdad no es por nada Pero hago de comer muy rico Ay Entonces podríamos hacer Algo de Lo que se come en Suecia Y lo que se come acá ¿No? Y hacemos un cook up Sí, sí, sí Sí, pero a mí me gusta O sea, la verdad está padre Con Siento que Con los años Me está gustando más y más Y voy a utilizar también Este café Y abajo ahorita Para darle más proyección al ojo Que se le abra Que tenga más intensidad Su mirada Voy a poner tres colores Y ya puse el delineador El lápiz doradito Le puse el rojito Y encima del rojito Estoy poniendo un tabaco Y entonces Esto va a hacer Que el café no se vea Tan oscuro Y se va a perder un poco Con el vino Como todavía no tienes Las pestañas del delineador Dices Ay, ¿qué es eso? No se ve bien Ah Pero Espérense, espérense Bueno, aquí Siento que se está viendo bien Pero en otras ocasiones Yo luego me estoy viendo Y digo Si alguien me estuviera viendo Que no sabe Pensaría ¿Qué por qué me asisto haciendo? Pero todo va bien Todo va bien ¿Nunca te ha pasado Que estás viendo un tutorial Dices Eso no se ve que va a terminar bien Y termina increíble Sí, sí, sí Por eso todos hacen El speed up también Es como Ajá, exacto Sí Porque hay un momento En que dices Ok, claro Ok, claro Voy a utilizar Este delineador De Bobby Brown Bueno, ya se cayó Ah ¿Y tú qué recomiendas Delineador así En como seco O en mojada? Ay, es que Uso de todos Este por ejemplo Es un café Café oscuro Y tiene poquito Como brinditos Y también me gusta Usar los de plumita Como líquidos Pero en plumita Me gustan Los que son en pincel Yo no sé fan A mí no me gusta Y si eres principiante Tampoco los usé Pero No sé Como que no tiene Tanta Estabilidad Digamos El pincel Y siento que No está Oye ¿Y tips para hacer El delineador? Porque eso es como Queda chueco Y jodes la sombra Por ejemplo En tu caso Alex No voy a ponerte El delineador Tan grueso Porque tu ojo Es chiquito Y si lo pongo Muy grueso Se come Se va a comer Como mucho pedazo De sombra Y entonces ya no se va A ver el look De la sombra Pero bueno El delineador Es un tema O sea Yo podría extenderme así Todo un programa Para dar El delineado Porque depende De tu tipo de ojo Por ejemplo El ojo encapotado ¿Sabes cuál es El ojo encapotado? Que esto de aquí Ah Que cortado Ajá Te tapa totalmente El párpado Y se vuelven como Esos ojos de perro De perro triste Y ahorita agregamos Un poquito de rimel Este paso Es importante Le voy a poner Pestañas De gajito Grupito Como les digan Vienen así ¿Ok? Y yo voy a estar Utilizando este pegamento Que este paso Es muy importante Porque no tiene látex Que el que normalmente Tiene látex Es Por el que lo tengo Dos mil años más tarde El que casi Todas conocemos Que lo venden En cualquier lugar El dúo Que hay Bueno blanco Y negro Y negro Yo siempre uso El negro Pero cuando conocí Esta maravilla Es buenísimo Porque muchas Son alérgicas Al látex O No alérgicas Pero cuando les estoy Pegando las pestañas Les llora el ojo Y les arde Pues al final Por los vapores De látex Y este no tiene látex Pega increíble Y yo lo encontré Y nuestro secreto Es en el único lugar Donde lo he encontrado Y es súper súper bueno A mí no me encanta Poner demasiado Para que no parezcan Como patas de araña Porque si no se ve Medio raro A ver Quiero ver Qué cejas Son hechos de pelo 100% pelo natural Bueno No son tatuadas ¿Qué te parece? ¿Qué opino de las cejas Para probar? ¿Qué? Ya queremos saber La verdad ¿Qué opinas Del microblading? Ay Opino que es una buena idea Siempre y cuando De verdad Neta no tengas cejas O sea Que tengas tres pelos Digo Pues sí O sea Tienes que hacerlo O sea Así tipo como Alex O como yo Que si hay ceja Y solamente hay que rellenar Un poquito Yo creo que no está padre Que se hagan eso Una Las tendencias cambian O sea ¿Te acuerdas? En los noventas Era como cejas Súper delgaditas Y todo el mundo Queríamos cejas delgaditas Y después ya Ahorita cejas Súper gruesas Y después ¿Qué va a ser? Como súper arqueada Y tú ya la tienes tatuada Para el microblading ¿Dura qué? ¿Seis meses? Es lo que dicen Sí, pero es que el final Es un tatuaje Que se queda ahí Simplemente lo tienes Que estar retocando Y dura bien Como seis meses Un año Y después Se ve O sea El color ahí está Ahumeado Ahumeado Como decirlo Pero ahí está Destresteado No se ve bien A mí no me encanta del todo Ok Solo que no tengas cejas Ahí sí Ahí sí Bueno Primero voy a cepillar tus cejitas Así Pero nunca logro Feñarlos igual Es todo Ajá Es una Es todo un arte Tampoco se esmeran En dejarlas igual Porque al final Siempre son diferentes Y siento que cuando No Le voy a poner más acá Y así Y si se fijan demasiado Las empiezan a dejar chuecas Las cejas son Hermanas No son gemelas Exacto Ah El otro tip es No te maquilles las cejas Con el espejo aquí Porque no La gente no te ve así La gente te ve A la altura De más o menos El espejo que tienes En el baño Por ejemplo Cuando te maquillando Que sea Y también las cejas Y los ojos Ve poniéndote Si quieres Te acercas Y luego te alejas Y ves la perspectiva Dentro de esa distancia Y entonces así Vas viendo como Ok Le falta un poquito aquí Acá Pero mete lento Para que te queden bonitas Y no tan Bueno Ahí va Ahí va Un momentazo de ceja Depende mucho De la ceja de cada quien La verdad Tú la tienes Bastante bonita No es como Que te diga Te falta Tienes muchos huecos Este paso es súper importante No acaba O sea Todo el refleje De las cejas No acaba ahí Lo que voy a hacer Es Cepillarlas Así en dirección Como va la ceja Y aquí Y aquí lo que vamos a hacer Es el paso De difuminar Y entonces El trazo No se ve tan marcado Se ve natural Se ve como Incorporado No se ve como Que traiga ahí Una plasta de algo Ni nada Y antes Y antes Y antes de fijarla Vamos a Limpiar Con un cotonete Completamente limpio Voy a pasar Por alrededor Y parece que no había nada Pero sí había Ajá Y luego abajo Parece que no Pero aquí yo En vivo Que la estoy viendo Sí se nota Está súper limpia Y aquí se ve Una ligera sombra Alrededor Entonces Nada más hay que Una vez Aquí Y Ahí está Y ahora nos vamos ya Con lo más fácil De todo Que es Correctores Alex por ejemplo La hojera No la tiene tan pigmentada Entonces Es muy Muy ligero No quiero usar Algo Súper Cremoso Ni nada Lo que luego hacen Es aplican El corrector Y Así hasta que Lo difuminan todo Y al final Pues no cubrió nada Lo que queríamos Que cubre Era el grano La hojera La mancha Lo que sea Entonces Lo aplicamos Primero parece Que se ve Como muy Muy blanco Pero no importa Porque después Lo vamos a difuminar Con la base Muy bien Muy bien Me voy O sea Si se dan cuenta Voy De claros A oscuros Estoy poniendo ahorita El corrector Que es súper claro Ahorita lo que vamos a hacer Es hacer correcciones En la frente Que la frente de Alex Es amplia No demasiadísimo Qué frentona No es cierto O sea Me ha tocado Chicas Que sí son Que tienen la frente Muy 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 amplia Entonces lo que vamos a hacer Es una pequeña Corrección En esta parte Para lograr Una simetría Y vamos a poner Un poco De corrector Y aquí Nada más Para afilar Un poquito La mandíbula Voy a poner O sea Casi nada Y ahora vamos con Tu piel Normalmente como es Divina Seca Divinísimo No Grasa cero es No Normal Seca Normal Ok Normal seca Ok Vamos a probar La base A ver Si es este color Lo voy a probar En esta parte de aquí Lo voy a difuminar Y si veo que se funde Con su color de piel Significa que Es este Sí ¿Por qué en esa zona? Para no embarrarte Demasiado Una Para no embarrarte Por acá Y aquí Si no es Es más fácil Corregirlo Y dos Para ver si también Funde entre La parte donde Termina la cara Con el cuello No se prueba Acá O sea Acá no Porque a veces Es distinto el color Ni tampoco en el dorso De la mano Se prueba En esta parte Para fundirlo Y ver Si tiene mucha diferencia Entre el cuello Y la cara Y listo Y como no hay diferencia Entonces Ya puede empezar a aplicar ¿Tú cómo te aplicas En maquillaje Alex Con dos dedos Con la brocha Con Beauty Blender Con qué Al principio Desde más chiquita Siempre usaba los dedos Ya sabes Así directamente De ahí evolucioné Y usé una brocha De la brocha De la brocha Fui a un Beauty Blender Que me encantó Y no sé Que de repente Empecé a usar Una de esas esponjas Anteriores Los antiguos Que son como Un pedazo De grande Ajá Siento que depende Del Del foundation O sea De la base También Sí Depende mucho De la base Y porque Últimamente Empecé a usar Unos sticks Que son como Base en Base en stick Ajá Ah ya Sí, sí, sí Entonces No he usado O sea Con esos sticks Siento que lo pongo Te replicas directo Con esa esponja antigua Es como Con esta brocha Siento que Esos nunca he usado Esos son Ay, son maravillosos Me encanta Esos me lo vi Por todos lados De Instagram ¿Sabes? Sí, son buenos ¿Podría ser Que funcionen tan bien Como se ven? Sí, sí A mí me encanta Con esta Yo solo lo uso Para aplicarlo Ajá Porque siento que Al final Se ve un poco Rayada la piel Entonces con esta Después Digamos que Difuminar Difuminar Digo, mira Entonces Con esta Esto es lo que hago O sea Se siente muy rico Ay, sí En esta parte Hay que llevar un poco El maquillaje Hacia abajo Para que justamente No se vea Como Esa división Este es como El peor error Cuando te maquillas Sí Dejar una línea Marcada Entre cara y cuello Y también Otro error Es maquillarte Con poca luz O sea Si te vas a maquillar En el baño Y en tu baño No hay luz natural Y buena luz Y demás O sea Según tú te ves Radiante Cuando sabes Así de Ay, aquí tengo La máscara Horrible Y más oscuro De tu color Natural Entonces Eso no es Más bueno Y voy a sellar Todo lo que ya pusimos Con polvo Primero aplico Eso es importante O sea No voy directo O sea Aplico en la brocha Sacudo Y luego Se lo aplico a ella Y luego Y ese es el Difumino Para mover Hace afuera Lo barredo Y bueno Me faltarían los labios Ahora sí Es el último Ultimísimo paso Pues en realidad Ya estaría El look Terminado Pero como que Falta algo ¿No? Aquí son estos pegos Arreglame Haz algo Te voy a arreglar Esto queda listo Así ya 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 Te gusta? Me encantó Ya estoy lista Chicos Mil gracias Por ver este video Por favor Váyanse a seguir A Belved En sus redes sociales Suscríbanse A mi canal También Síguenme En mis otras redes Y déjanos saber ¿Qué les parece este look? Y si les gusta Pues igual Coméntenle a Alex Que les gusta Que les gustaría También ver Como de este tipo De videos Si hacemos más Si quieren ver Un look En especial Año nuevo Fíjense Chicos Les mandamos Muchos besos Bye Suscríbanse Comenta Comparte Y feliz navidad Y próspero año nuevo Y próspero año nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!